Buenos días amigos de Todo Salta. Nos encontramos en el portal y estamos acompañados de Martín Güemes. Él es Secretario de Modernización de la Municipalidad de Salta, pero está nominado a los jóvenes finalistas y sobresalientes del JCI. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Bien, buen día. Gracias por la invitación. No, de nada. Quiero que nos contés qué significa estar nominados y ser uno de los jóvenes sobresalientes. Bueno, esta fue una sorpresa muy linda que recibí hace algunos días. JCI es una organización que está presente en 5.000 ciudades de todo el mundo. Salta es una de ellas. En su momento los jóvenes que participan de JCI me invitaron por el trabajo que estamos haciendo en la municipalidad a postular para estar entre los 10 jóvenes sobresalientes de Salta. Ahí fui elegido. Se hizo una ceremonia en la Universidad Católica muy linda. Y después automáticamente esos 10 jóvenes de Salta y de todas las ciudades de Argentina participaron por estar entre los 10 jóvenes sobresalientes ya del país. Ahí también fue toda una sorpresa. Fui a Buenos Aires, también una ceremonia muy emocionante. Y con otros 9 chicos argentinos, la verdad que de primer, con una vocación, con la comunidad muy grande, muy lindo todas las experiencias que tenían. Y después los 10 de cada país postulamos, son cerca de 120 países que participan de esto, para la instancia mundial, ¿no? Tuvimos que presentar el formulario en inglés con toda mi historia, digamos, mi trayectoria y todo lo que estamos trabajando en la municipalidad. Y la verdad, sin tanta expectativa de llegar a esta instancia, de estar entre los 20 finalistas. Y la verdad que sí, porque es algo muy difícil, es algo que no pensamos, es algo que igual nos llena de energía y a todo el equipo del Intendente Gustavo Sáenz que venimos trabajando en esto, ¿no? Porque el premio es individual, pero el logro es siempre colectivo. Y haber llegado hasta acá, la verdad que es muy lindo. Y además ahora hay toda una instancia de votación pública que va a ser tenida en cuenta, no es definitoria, pero sí va a ser tenida en cuenta por los jurados. Claro. Para elegir entre estos 20 jóvenes a 10, ¿no? Claro. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para votarte? Sí, tienen que entrar a la página TOYP, es decir, T-O-Y-P.J-C-I.CC, ahí buscan mi foto, dice Martín Güemes, hacen clic ahí, se abre un resumen de la postulación con una fotito mía al lado y abajo tiene un botón de Facebook para darle like. Por eso tienen que estar logueados en Facebook cuando ingresen a esta plataforma. Con eso ya me votaron. Hay otra Argentina que está también en estos 20 jóvenes, somos los únicos dos de toda América Latina. Parece que hace mucho tiempo que no había gente de Latinoamérica en la postulación y estamos compitiendo con jóvenes de Japón, de Inglaterra. Reino Unido. La verdad que con unos perfiles y unos trabajos excelentes, la verdad que es un honor estar al lado de ellos y bueno, ya ganamos de alguna manera y todo el afecto que estamos recibiendo de la gente es impresionante. La otra vez puse un tuit en Twitter y no sé, ya tiene como... Están llegando a los 400 retuits de gente de todas partes del país, de todos los colores políticos, tanto pañuelos verdes, pañuelos celestes. Y la verdad que eso es muy lindo, ¿no? Porque sentir que después de todo el esfuerzo que venimos haciendo para hacer una transformación cultural, para gobernar de una manera diferente, que la gente lo vea y que acompañe y que se entusiasme, es espectacular, ¿no? Si llegaras a ganar, ¿a dónde vas a viajar? Sí, los 10 ganadores tienen que viajar el 30 de noviembre a Goa, India, que es donde se hace el Congreso Mundial de JCI y donde se va a entregar esta distinción a los 10 jóvenes sobresalientes del mundo, ¿no? De esos 20 que estamos finalistas, van a elegir a 10 y esos 10 van a ir a India a recibir este reconocimiento. Bueno, recordanos nuevamente a dónde tienen que googlear, digamos, podrían googlear JCI directamente también y seguramente va a aparecer la página. Sí. O si no, directamente entrar, linkear. O googlear TOIP.JCI. La página es TOIP.JCI.CC y si no, en mis redes sociales personales. Sí, ¿cómo son? En Twitter, Martín Güemes. Y en Facebook también me buscan como Martín Güemes. Todos los que aparezcan con barba, no sé yo. Y pueden ingresar ahí, ahí yo también colgué este link para que entren y puedan leer también lo que hice. No se trata de votarme solo por ser de Salta o argentino, sino también que lean la postulación. Y bueno, los que quieran acompañarnos va a ser un gusto y un honor. Bueno, muchísimas gracias Martín y te deseamos toda la suerte. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que vuelvas con el premio. Trae la copa, como me dieron mis amigos, dice, trae la copa. Bueno, más información en todo Salta.